¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que es mejor haciéndolo en una partida jugando solo Que tendréis más posibilidades Lo que pasa es que es eso, a veces os trollea el mapa Como a mi por ejemplo Y hasta la ronda 45 no me ha dado el serpiente de apoticón Así que no os compliquéis la vida Si veis que en la 15 o como mucho en la 20 nos lo ha dado Y vais buscando este trofeo Pues volver a empezar Que será lo mejor Ya que en algunas partidas os trolleará Y en otras os la dará solo empezar Así que bueno, es un trofeo bastante sencillo Y nos vemos al otro lado Gracias ¡Y al fin de zen!